¿Esto es la reacción o no? Dice cuando el ócido de hierro... No, es que es para el apartado, ¿ves? El ócido de hierro 3. Ninguno. Cuando el ócido de hierro 3 reacciona con el monóxido de carbono... Se obtiene hierro metálico... Y se libera de ócido de carbono. ¡Ajústala! ¡Ajústala! ¡Bú! Ya está. Ya puede hacer ejercicio. Aquí hay dos hierros. Pongo aquí un dos. Aquí hay. ¿Por enseñármela? Por enseñármela. Como te enseño otra cosa, te van a enterar. Vamos a ver. Hierro, aquí hay dos A. Y aquí hay C. Oxígeno, aquí hay tres A. Más B, y allí hay dos D. Y carbono, aquí hay B, y allí hay D. Pues yo voy a poner que A vale 1. Porque yo lo valgo. A vale 1. Y yo, me da la gana, y yo que me deje. Me da la gana, ¿vale? Pero es que se quiere todo directamente. Que no, que no. Ya, empieza así, ya lo hago así. A igual a 1, C igual a 2. Y ahora, ¿qué hago? D, es que, pues no hace el mercado. ¡Qué infierno! Me queda 3 más B igual a 2D. Y B igual a D. Nada, tú lo haces aparte en un papel, y le dices, por la cuenta de la vieja. Y ya está. Sí, D igual a 3, y B igual a 3. Me queda que A vale 1, C vale 2, B vale 3, y D vale 3. Y ahora te dice, calcula la cantidad de óxido de hierro de riqueza 65%, que se necesita para obtener 32 gramos de hierro metálico. Esto lo voy a arrollar. Vamos a ver, tú quieres 32 gramos de esto, ¿vale? ¿Y qué me pide? Cantidad de óxido de hierro, vamos a ver. ¿El hierro cuánto pesa? 55,85. Entonces aquí tengo 2 por 55,85, que es 111,7. Y aquí sería 55,85 por 2 más 16 por 3. Adiós, psicóloga. 159,7. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos gramos necesito? Pago la regla de 3. Digo. Ya está. Si necesito 32 gramos de esto, será 19 por 32 partido 111,7. Y esto es 45,75 gramos de óxido de hierro, pero estos son puros. Y te dice que tiene el 65% de riqueza. 45,75 por... ¿No? 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 Lo que te está diciendo es que hay 65 puros en 100. Entonces, si tú quieres tener 45,75 puro, tienes que tener X impuro. Que no eres puro. 70,39. Que no eres puro, tío. Purito Rodríguez.